Tu querías cumbres, coge cumbres Ay, la morena Ay, la morena Dale, dale, dale Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú te crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Es daño de dolor Es daño de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De esta palabra para el mundo Con amor Los ángeles Azul Yo quería serte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón Estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te perderás dentro de mis recuerdos Muevelo, muévelo, 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 muévelo Y yo te haré mi casa y mi casa en el йolín Y yo te arrepiento Y yo te arrepiento Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer una noche No digo nada, no digo nada Y coro en la ventana Pero de pinto pincel que salta se mata Me pongo violenta de sabor no seca Tengo la boca, tengo la boca Tengo la boca, tengo la boca Tengo la boca, estoy desesperada P-siquiatra Ya no me explica tonterías P-p-siquiatra Quiero vivir mi propia vida P-p-siquiatra Quiero empodar en la puerta P-p-siquiatra Ya no hay mil, ya no hay mil Ya no hay mil, ya no hay mil Me doy Yo la dos, yo la dos, yo la dos Estoy loca Creo que yo estoy empoditada En el psiquiatra Eso dijo el profesor, me corroborra el salón Y cuando no llego a la vez, mando a buscarme por todas partes Yo no es como yo, no es como, no entiendo lo que le pasa Primero que me vale, eso es que me falta Cuatro pares, después de esta expresión de enamorada Yo soy loca, soy loca, soy loca, soy loca, soy desesperada De una antiga tontería, quiero vivir mi propia vida Quieroiskera, quien le poda en la cuenta Ya ni a mi, ya ni a mi, ya no le duera, no, 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 yo Estoy loca Lucha seguridad, tiene una china, no vuelvo a robar Ni buscando medio, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Ya no has de cincades tonterías, quiero vivir mi propia vida Quieroiskera, quien le poda en la cuenta Ya no es mi, ya no es mi, ya no es mi Ya no es mi, ya no es mi No hay nada que soñar Cuando no te contesto Obviamente cuando digo Este amor es la verdad ¿De qué nos importa? Lo que le hizo ahora decir Que por ti la haría latir Y jamás a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero ser verdad Y que os haya un mundo Que me crecerá mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Me he equivocado por verte en el estado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo con tu enamorado Y su amor verá callado Todo por verte feliz Es con él que iba a mi lado Y contigo Es con él ¡Ay! 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 Siento la verdad, me abribe en la melancolía, a ser que merecí, y siempre en mi mente está, con falta de sinceridad, es cuestión de cobardía, porque siento titanía. No sé por qué hablar, y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño, ni casarte al mundo, dime que será mejor, si no digo que te amo, porque tengo la canción, te he equivocado, no quiero que te he perdido, sin que seas para mí, porque sigo siendo así, y con todo enamorado, tu amor era callado, solo por lo de ti perdido, que es con él y no he mirado. Mamá. Mamá. Palmas arriba. Palmas, 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 palmas. Palmas arriba. Here we go. Palmas. Perdóname por ver colores en el cielo, mis Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te realicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por quererme estafar tu historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía cambiar, de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida Me di, te realicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por quererme estafar tu historia de amor Y te pido perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Por quererme estafar tu historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Perdón, perdón, perdón Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada Es ser en tu cama una tercera almohada Es porque el futuro se va haciendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ay, ya me cansé Y decir que te amo y ver que estás dormido Y hacerte una ser especial y ver que te has ido De ser una marcasada y nada más Con la diferencia de siempre y en jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Déjate de vivir en la noche Veo pasar la mañana y la espera de la noche Me destapo el espacio Para que se te proponga tu patria De la ansiedad De la ansiedad Déjate de vivir en la noche Debo pasar al destino Desfrazado de asesino Pulándose a carcajadas De este ingrato concubino Desfrazado de asesino De este ingrato Se viva la vida Contigo quiero solos ¡No fuimos, hombre! Mami tú cheno humedito Arrebató Humedito bien riquito Arrebató Humedito sabrosito Arrebató Y to, 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 to Mami tú cheno humedito Arrebató Humedito bien riquito Arrebató Humedito sabrosito Arrebató Y to, to, to Everybody Es morir de amor Morir de amor por dentro Es quedarme sin luz Es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo? Decirte que lo siento Que lo siento es mi dolor Que yo siento amor Me muevo Morir de amor Espacio y el silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llevo Da tiempo Morir de amor Que no morir Se somente es amor Y no tener un nombre Que decirle Al viento Yo no sé muy bien ¿Qué es lo que está pasando? En los recos corazones No es de haber llorado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Una cara al murafón Un adiós muy corto Y no te quiero Morir de amor Espacio y el silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llevo A tiempo Morir de amor Que no morirse Solo en desamor Y no tener un nombre Que decirle Al viento Baila morena Baila Baila Entre el cielo Y el sueño Hay algo Con tendencia Que darse Talgo De Tanto Recordar Y ese algo Que soy Yo mismo Es un cuadro De mi fronquismo Que Solo da Una faz La cara Trista Es un Anuncio De cita La cara Oculta Es la Resulta De mi De la genial Lecharte Me cuesta Tanto Olvidarte Me cuesta Tanto Olvidarte Me cuesta Tanto Olvidar Que a mi Le encanta A vos Es Mucha Sensate No se Si seré Sensato Lo que se Es que me Cuesta Un Rabuante Que sea Sin Querer Que Fui yo Quien Decidió Que Ya Tomás Y no Me Canse De Curarte Que En la Segunda Parte Te Te Cuesta Tanto Olvidarte Te Cuesta Tanto Olvidarte Te Cuesta Tanto Oye 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 Aquí se Baila 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 A veces no pienso Me vuelvo tan frío y no estoy A veces me ausento de mis sentimientos Y luego sonrío Recuerdo y me acerro a vivir Y a veces quisiera matar por tu amor Tan solo por un momento Y es que todavía no encuentro Lo que a mí sería normal Para darte mucho más Y entregarme por compredor Tus hechos puros lágrimas Me van a ayudar Si sos fiestero levanta la mano Si sos fiestero levanta la mano Para arriba Para arriba Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba No voy, sí Ya listos Pa' que no te preocupes Espero no sea tarde Para recordarte Tú eres lo más importante Espero no estar a destiempo O se me ayuda el momento Pues me muero por preguntarte ¿Qué quieres ir de aquí conmigo? ¿Qué quieres ir de aquí conmigo? ¿Qué van a vivir al lado mío? Yo te prometo tomar Lo que venga y convertirlo en brío Siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío, antes que el mío Espero no sea tarde para recordarte Que tú eres lo más importante Y espero no estar al tiempo O se me ha llegado el momento Pues me muero por preguntarte ¿Qué quieres ir de aquí conmigo? Jugar a vivir un lado mío Te prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brío Siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío, antes que el mío Jumbia con los ángeles azules Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brío Siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío, antes que el mío Hey, pídele, tómala Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Sí, listo El amor después del amor tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien que aprendí a querer El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor Vamos con las palmas de arriba El amor después del amor tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor Es la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor Nadie puede y nadie debe vivir Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Una llave por una llave Y esa llave es mi amor Una llave por otra llave Una llave por otra llave Y esa llave es tu amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Una llave por otra llave por otra llave Nadie puede y nadie debe Vivir, vivir sin amor Una llave por otra llave por otra llave por otra llave Gracias por ver el video.